Iretocundá, irete cután, irete que daorimirín, ota cután y llaná, quillaná difafún el irín puín, o un bueyele funfún, achó funfún el cuácuco el güé, o che agüe taná y cucú, o rumila difafún el irín puín. Cole, cole, o du magua, cole, o du magua, a ti lo gun soro, o co vi ayer, oricha o co afefe y cu, o co vi ayer, molara molara.